... Cuando vea que se empieza a conectar la gente, ahora. Bueno, estamos de vuelta, espero que ya se esté viendo correctamente, en horizontal y bien. Bueno, pues os estaba diciendo que lo importante que es el espacio donde se exponen los bonsais. Si tenemos árboles, tenemos unos árboles estupendos, pero están todos apiñados en un entorno, pues eso, descuidado, sucio, con elementos así, no muy bien utilizados, un poco cutrecillos, pues bueno, pues no se disfruta igual, ¿no? Y como os decía al principio, que me gusta esa sensación de paz, de calma, pues hay que cuidar mucho el entorno, ¿no? Y aquí lo hacemos, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos el encinar, como os decía, que es algo que estamos cuidando mucho desde el principio. Y bueno, pues un espacio así como que aporta calma, trae mucha vida al jardín por los pájaros que vienen y tal. Y luego estamos cuidando mucho el suelo de la encinad para que esté sano y, bueno, pues se ven que salen setas, sale, bueno, pues, o sea, que hay mucha vida, ¿no? Y eso, pues se reconforta. Cuando estamos aquí en silencio, la verdad es que se escuchan a los pájaros y tal, y se está en paz. Luego aquí tenemos, pues eso, elementos que utilizamos para decoración del jardín y tal. Aquí hay, bueno, pues así como un poco de muestrario de cosas, ¿no? Vamos a seguir con la visita al jardín. Ah, bueno, mira, podemos ver el, podemos ver el avatar. Ya le está entrando la luz. Sí. Bueno, esto es mi casa. Mi casa a casa. Y tenemos este espacio de exposición aquí preparado. Y en este caso, pues hemos puesto un par de paisajes. Este de la derecha, el pino, que le llamamos avatar. Porque, bueno, pues la roca a mí me recordaba a esa escena de la película Avatar, en la que salían unos bloques de roca con vida, ¿no? Volando, ¿no? Suspendidos en el espacio, ¿no? Y, bueno, pues es un poco así. Fue un árbol muy, muy divertido de formar, porque era una roca plana por el lado donde está el pino ahora y picuda por el otro. No tenía mucho potencial, pero se le acabó sacando. Fue divertido, ¿no? Eso de inventar soluciones técnicas y sobre todo la parte estética, pues es muy divertido. Luego, esas mesas donde están subidos dan una vidilla tremenda al que tenga jardín. El bonsai yo creo que es algo para disfrutar, para disfrutar no solamente nosotros, sino nuestra propia familia, que pueda apreciarlos, que pueda gozarlos, ¿no? Incluso si tenemos visitas, que los puedan ver. Entonces, estas mesas, lo bueno que tienen es que valen para exterior, valen para interior. Y nada, pues que un día quieres adornar algo dentro de una zona, una estancia dentro de tu casa, pues puedes meter un árbol sobre un pedestal, ponerlo en cualquier sitio, ¿no? Sin tener que estropear muebles y nada de nada. Y es una buena manera, buenísima manera de integrarlo en la vida cotidiana. Que el bonsai no sea, pues eso, el hobby de papá o de mamá y que están ahí arrinconados por cualquier parte del rincón, sino que se le da importancia y se valora y se disfruta. También, como promoción del bonsai viene muy bien. Tenemos una cena con amigos o con quien sea. Podemos meter un pedestal o encontrar algún lugar en la casa donde podamos poner un bonsai y disfrutar de él para esa noche o esa comida o para un par de días. Porque está en plena floración. Yo a mis amigos no los puedo hacer eso. ¿No? ¿Por qué? ¿Los rompen? Los tienen cabeza. Bueno, pues sí. Si, con que no toquen. Bueno, pues aquí algunas plantitas de acento. Al final hay rincones por todas partes, ¿no? Esa estela cántabra me la regaló José Ontañón y Rosa, su mujer, hace muchos años. Y desde entonces ahí está y ahí la mantengo, ¿no? Un pequeño recuerdo. ¿Colección de tejos? Colección de tejos. Nos saludan hasta de vitigudino, madre de Dios. ¡Hombre, Viti! Madre de Dios. Nos han jodido los corpus este año. Bueno, pues aquí tengo una colección de tejos japoneses que los hemos tenido preparando. Se han trasplantado todos los que veis aquí este año. Son plantas vigorosas que a veces no tienen muy buena fama, pero yo creo que no se entienden. A esto un montón de agua, un montón de abono y a crecer, a crecer. Funcionan muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pregonside, pero bueno, con unas cualidades impresionantes. Entonces, lo que os decía antes, este está en una maceta de cultivo. Al trasplantarlo, le he encontrado ya el diseño, lo he plantado en esa posición. Y lo siguiente, cuando el árbol esté fuerte, para la temporada próxima, pues colocaré las ramas. Ahora, de momento, a crecer. Este otro árbol, lo mismo. Este sí que tuvo la mitad del trabajo previo hecho, luego, pues en el momento del trasplante lo remodelé y bueno, ya se irá definiendo poco a poco. Cuando esté más fuerte, otra vez alambrado en serio. Este es una maravilla, porque es de los pocos tejos que habrá, tejos japoneses, que tiene forma mojogi. Porque ya sabéis que los tejos japoneses suelen ser más tiesos, más tubulares y demás. Pero este no, este hace todas las vueltas. Está pendiente de que se refinen la estructura, o sea, las ramificaciones, pero algo de trabajo de madera. Pero vamos, que esté en una sesión, pepino, pepino tremendo. Bueno, más tejos... El tema de... la gente está preguntando mucho el tema de abono, fungicidas y tal. Eso os lo explicamos luego, todo junto, lo que hacemos aquí o lo que no hacemos. Sí, eso le va a tocar a... Eso, nos sentamos ahí con una cervecita y luego ya veremos a ver. Pero además no tardando. Bueno, vamos... Y otro tejo. Hay gente que pregunta sobre la diferencia de vigor de crecimiento entre el bacata y el cuspidata. El bacata es más fuerte, o sea, tiene más crecimiento. O sea, es como más duro, a ver, es autóctono. Entonces, pero bueno, pues tiene la limitación de conseguir el material, que es que es un tema peliagudo, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos japoneses la verdad que funcionamos fenomenal. Y también, claro, tenemos de nosotros, lógicamente. Este es de nuestro amigo José Luis. José Luis, un saludo. Que nos está... He visto mi árbol, dices. Coño, Jalu. Tienes enchufe. Muy peculiar. Este es muy peculiar y muy bonito. Sí. Muy bonito. Lo ha trasplantado este año una yamaquí. Y bueno, pues va estupendo. Espectacular. Espectacular. Sí, sí. Tiene esta peculiaridad de... Le llamamos la sonrisa. La sonrisa que casi es carcajada, ¿no? Está ahí a boca llena. Y bueno, pues es un buen ejemplo de cómo se saca partido a un material raro. Lo que llamaríamos raro o algunos dirían que con muchos defectos. Pues es una maravilla. O sea, viene destacando esa peculiaridad que tiene. Pues se ha conseguido integrar y es una maravilla de árbol. Vamos hacia... Allí para el sol. Vamos al sol. Que estábamos sorprendidos porque ha estado cayendo una cantidad de lluvia salvaje. Y pensábamos que eso era lo que íbamos a tener hoy. Ya tenemos los paraguas preparados, pero no ha hecho falta. Bueno, esta es una zona... Me gusta crear distintas zonas con distintos ambientes, ¿no? Entonces, esta banda de aquí está dedicada a sojines y a plantas de acento. Entonces, bueno, pues con materiales sencillos, como la malla de sombreo y, bueno, pues unas maderas, pues yo creo que se consiguió, pues es un diseño muy interesante, ¿no? Y esto está al alcance de cualquiera. No es material caro. Cosas como la disposición de las tablillas, que en lugar de estar a la larga están atravesadas. Bueno, hay un montón de detalles de diseño que hacen que sea especial. Luego, pues eso, tenemos mezclado plantas de acento, arbolitos, que se ha estado en alguna exposición importante. Yo creo que en AVE estuvo una plantita de acento con tronco y flores. En fin, cosas que traen alegría en determinados momentos, ¿no? Este tipo de malla blanca aporta la ventaja de que no rebota tanto calor y permite que pase la luz. Entonces, tiene mayor luminosidad el árbol y crece mejor. Claro, si esto fuera una malla negra, mal negocio. Una joyita. ¿Veis, no? O sea, empiezas a jugar con él, a hacerle giros. Y dice, ese va allá de frente, ese también. Esto lo haría yo no sé cómo. Es una maravilla de arroja. Bueno, vamos hacia el único paisaje que está hecho en una roca nacional. Vamos, de esta zona, Granito. Hay otro pequeñito. Ah, bueno, es verdad. También en Granito. Luego lo veremos. Con este pino hemos sufrido... Hay que cerrar esa puerta que se ha abierto. Y aquí nos están mirando un montón de gente. Y no se lo vamos a enseñar. Ponle la... No enfoque. Ah, no enfoque. Es que seguro que empiezan a pedirlo y no se lo voy a enseñar, o sea que... Bueno, pues este árbol ha estado sufriendo dos años y nosotros con él. Pero mucho, mucho. O sea, ahora ya por fin tenemos una alegría tremenda. Porque... Porque se trasplantó un trasplante muy duro. Y... Y ha estado dos añazos, dos sin brotar. Que parece... Yo sabía que un año podían aguantar los pinos, dos no. Pero... Bueno, aquí se ve cómo... Cómo los cuidados que se le dan a un árbol después del trasplante o en ese periodo que está medio medio... Pueden... O sea, el efecto que tienen, ¿no? Y cómo se pueden salvar. Aquí ha habido... Dos vías de trabajo. Una, los productos que se le han aplicado. Que os los va a contar Sergio en un momento. Y la otra es acondicionar el ambiente para que el árbol esté hidratado, esté bien, ¿no? Esto fue como una especie de obra de jardinería. Cuando decidí que el pino este lo íbamos a poner en esta zona. Pues un poco como crecen ellos en las rocas y demás. Con todo este granito que hay por aquí. Esta zona jardinada. Bueno, pues esos prunus pisardi que veis ahora de color rojo o como se llame, eran grandes. Eran árboles altos, ¿no? Pero yo quería que el pino destacara. Por lo tanto, los convertí en arbusto. A base de poda, ¿no? Y se le creó este espacio. Pero después del trasplante, el árbol no levantaba cabeza. De modo que pusimos un... Hicimos un montaje con unas maderas. Hicimos una malla de sombreo para tenerlo protegido. Y bueno, consiguió pasar el verano. Al final de la primavera siguiente, nos sorprendió con que no brotó. Y empezó a deshidratar algunas ramas. Así es que otra vez. Estructura, malla de sombreo blanca. Y lo que se me ocurrió fue poner una especie de esponjas todo alrededor. Que manteníamos mojadas siempre para que subiera humedad. Y mantener las ramas, en la medida de lo posible, hidratadas. O por lo menos, no achicharradas con todo el sol que rebota el granito. Y luego, pues en cuanto a los productos que se le han estado echando. Pues eso, Sergio, lo puede contar. Aunque está leyendo preguntas ahí, le veo concentrado con la lectura. ¿Quién diseñó el jardín? Pregunta aquí. Carlos Morales. Pues yo. A ver, es la manera de hacerlo barato. Cuando yo me vine aquí, que en el mes de junio vamos a cumplir 10 años. Que me parece a mí que no vamos a poder hacer fiesta. Porque por resto del confinamiento y demás. Pero, claro, estábamos en plena crisis. Y yo aquí, pues metiendo dinero que no tenía. Entonces, pues eso, todo fue a base de trabajo. De trabajar nosotros. Que en aquel momento éramos dos personas nada más. Y bueno, y apañarnos con lo que había. O sea, soluciones así un poco ingeniosas y baratas para poder acondicionar el espacio y no gastar mucho dinero. Porque, claro, si esto te lo hace un estudio de paisajismo en condiciones, pues eso, te cuesta una fortuna, lógicamente. Porque es un trabajo complicado, de mucha dedicación, muy artesanal. Bueno, os está enseñando Sergio, pues las distintas zonas que tenemos. Igual que a la entrada había, pues eso, una zona de árboles más acabados. Tenemos lo que llamamos el Olimpo, que lo veremos después. Esta zona de Sojines. Esa zona con macetas. El pasillo, este paseo con esas megalajas de granito y tal. Y ahí tenemos el olivar. Zona de caducos. Esto es lo que llamamos el Olimpo de Mariano. Esta pequeña zona con... Sí, acondicionada para cinco árboles. Y toda la parte del material que está en cultivo, ¿no? De lo que es Yamadori, lo que vendemos como árboles en entrenamiento. Aunque ya hay algunos que están formados y simplemente se están haciendo. Entonces, del tema... ¿Quieres contarles ahora lo de los productos de este árbol o prefieres después? Sí, nos sentamos dentro después. Vale. Este seguro que lo conocéis. Este es el que llamamos el Nochurro aquí, que es un nombre un poco macarra. Pero bueno, surgió así. Y el otro nombre que se le podría dar es Excalibur, por la historia esa que comentaba en Facebook el otro día. Pero que para nosotros sigue siendo el Nochurro, la verdad. Es poco poético, pero es el que es. La cascada. Este los puse en Lorca y en Noel Andes, ese olivito, que es muy especial. Otra sabina sin injertar. Sí. Y la cascada. Y ese olivo de ahí arriba, que ahora mismo está de espaldas, para que le diera el sol por detrás. Este es un árbol con el que llevo unos años, bueno, unos años, bastantes años trabajando. Y bueno, que preparé todas las fotos para hacer un artículo. Porque bueno, pues con este árbol me inventé una técnica y bueno, pues ha tenido una transformación salvaje. Entonces, bueno, pues en algún momento sacaremos un artículo, pues que habrá que publicar en alguna revista, donde sea, explicando toda la transformación. Pero esto en realidad era una pata y esta rama de aquí no era rama, era también base del tronco. Todo este tronco que viene por aquí era el tronco. Luego lo que es el tronco venía por aquí y se redujo. Entonces, esta rama estaba en contacto con el suelo. Esto fue la raíz. Esto era así, era base. Entonces, esto tocaba el suelo y de aquí salían un montón de raíces, de donde más. Entonces, a mí me gustó esta línea cuando, o sea, tuve ahí un momento de iluminación y pude ver esta línea, que ahora es evidente, pero que claro, antes no lo era. Y entonces dije, ostras, si eso se pudiera convertir en rama, sería un bombazo. Y esto, bueno, pues conseguí que la circulación de savia que iba de estas raíces hacia arriba viniera desde el tronco principal hasta la punta de la rama. Es un proceso que me llevó nada más que un año, dos años, bueno, no me acuerdo ya, hace mucho. Y claro, ya el resultado es espectacular. Es espectacular. Aquí debajo todavía se ven lo que fue raíz. Y luego el tronco, que era un tocho, que subía por aquí, que ahora es esta maderita de aquí. Es un acebuche, pero es de hoja tirando a grande. Y no tiene tanto vigor como los acebuches con los que estamos acostumbrados a trabajar, como este, por ejemplo. Bueno, esto que estáis viendo ahora es la zona del material para trabajar. Aunque, bueno, hay árboles como este, que este lo hice en una demostración en Newlanders, este en Lorca para la AEB. En fin, bueno, hay árboles, pues eso, formándose y otros que son puro proyecto. ¿Regáis con regadera o aspersores? Con manguera, hijo. Ricardo Martín pregunta que si regamos con regadera. Man, eso sí que sería una putada muy gorda. Porque no nos daría tiempo a regar en verano, sería totalmente imposible. Bueno, aquí los árboles, o sea, la tierra se seca bastante. A pesar de que estamos a mucha altitud, bueno, 900 metros, 950, este jardín es muy ventilado, muy, 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 muy ventilado. Cosa que es muy buena para la salud de los árboles. Siempre hay como una corrientilla de aire que viene de acá, de allá hacia acá. Y se suelen secar bastante las tierras. Entonces, nada, hay que estar remojando. Como una manguera. Pues eso, algunas sabinas, cosas para insertar. Este es otro pinazo. Un buen pepino, sí. Bastante peculiar en cuanto a su estructura. Pero, bueno, muy bonito. Este ha sido un árbol que le ha costado... Le ha costado ponerse fuerte un montón, ¿no? Es un árbol que ha tenido poco vigor, pero que afortunadamente, pues, ya está a tono. Y, bueno, pues, haciendo las... No sé, son... Yemas múltiples... Y, bueno, y que es espectacular. Y un estilo muy japonés, la verdad. ¿Te abro el sotobosque? Pero... No, es que tardan en enfocar un poco. Ah. Claro que yo no veo lo que va saliendo. Así igual sale contra luz. Toda esta zona ya sale... Sale a contra. Pues nada, pues, saca lo de la olla y ya está. Bueno, ¿hay alguna preguntilla por ahí? Bueno, hay gente que pregunta... Está la gente preguntando mucho por el tema de fungicidas. Que si hacemos preventivos, que si hacemos... Pues no. Nosotros... Yo llevo aquí cuatro años... Y no se ha hecho ningún preventivo. Si algún árbol tiene algún problema... Pues tratamos ese árbol y ya está. Tenemos una... Una empresa... Pues que se dedica un poco al tema de... Bueno, un poco no. En su totalidad al tema de... De hongos y alguna cosa. Y cuando tenemos una duda, pues... Recurrimos a ellos. Sí, al final... Hacemos un tratamiento, pues eso, un poco... El que necesita el árbol. No andamos haciendo potingues ni... Claro, de la misma manera que... Bueno, pues que cuando estamos malos vamos al médico... Que, bueno, pues es gente que tiene una formación... Y que ha dedicado también su vida al estudio del cuerpo humano... Pues nosotros vamos a un especialista... Pues eso, en... En... En fito... En fitología... En fitofarmacia, como se llaman ellos. Entonces... Sí que hubo un... Tuvimos una... Tremendamente mala experiencia... Con tema de fungicidas... En aquella época que estábamos todos un poco locos con lo de la verticilosis... Y no sé cuántas cosas más... Y... Y bueno, pues hicimos un programa que nos... Que nos mandaron desde... Desde el Botánico de Barcelona... Que mucha gente lo utilizaría... Posiblemente a la gente le fue bien... Pero aquí fue... Aquí fue una catástrofe con... Con los arces... Que fueron los más afectados... Y olmos también... Entonces nada... Volví... Desde ese momento... Decidí volver a... Al sistema con el que... Bueno... Que me enseñó Luis Vallejo... Con el que él trabajaba... Y... Y con el que yo había trabajado toda la vida... Que es mantener a los árboles muy fuertes... Que estén su... O sea... Que estén bien cultivados... Que tengan el sol que necesitan... O la sombra cuando necesitan sombra... Y el riego adecuado... O sea... Ponerlos fuertes... Abono... Abono también adecuado... Y... Y nada... Y solo hacer los tratamientos... Cuando un ejemplar en concreto... Tiene una plaga... Que primero... Una plaga o una enfermedad... Que primero hay que diagnosticar... Antes de liarse a lanzar productos... Al azar... Y aquí... Bueno... Pues tenemos buenas condiciones para el cultivo... Como os decía... Es un... Es un jardín muy... Es un jardín muy ventilado... Y... Y... No tenemos... Un exceso de humedad... Más bien... Lo contrario... Y bueno... Pues hemos encontrado ahí... El punto de equilibrio... Y... Y estamos... Felices con ello... El tema de preventivo... Lo usamos más... Con el abonado... Que los árboles estén fuertes... Y sanos... Y entonces es más difícil que el entre... Cualquier tipo de enfermedad... Y... A ver... Aquí había... Gonzalo Fernández... Ahora en primavera mantienes los pinos silvestris con escasez de agua... Bueno... Pues depende... Depende lo que le quieras hacer al... Que ya tienen toda la copa hecha... Como... Como la famosa cascada... O... O... El no churro... El no churro... Bueno... Árboles muy maduros... Ahí sí que... Ahí ajustamos el riego... Eh... Y el abono... Para no producir unos crecimientos muy grandes... Además... Como os decía antes... Eh... Si crece muy rápido... Si engorda mucho... El árbol pierde su delicadeza... Se ve tocho... Los... Los terminales de rama son gordos... Y eso... Eso es... Eso es... Es muy feo, ¿no? Se pierde ese aspecto de... De... De vejez... En cambio... Árboles que están... En plena formación... Que da igual el tamaño de... 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 La aguja... Incluso... Da igual... Pues eso... Que los brotes... Engorden un poquito... Porque están en un momento... Pues eso... Que tienen... Ramificación secundaria... Como mucho... Pues ahí sí que... Le metemos abono... En cantidad... Para que... Eso... Emitan brotes... Alarguen brotes... Y podamos construir el esqueleto de la rama... Y todo eso, ¿no? Entonces... Lo vamos viendo... En función de cada ejemplar... Igual que hacemos con el riego... Mira... Este es otro paisaje... Muy peculiar... Este es un... Faginia... Que me encanta... Este está... Lo estás viendo un poco de lado... Me está puesto así... Mira... Enseña este detalle de la rama... Envolviendo a la... A la curama... Lo mismo que os hemos contado... Con los fungicidas... Nos pasa con los insecticidas... No aplicamos... Preventivos de insecticida... Como regamos todos los días... Y vemos los árboles... Pues eso... De forma individual... Pues vemos... El que tiene alguna plaga... Ahora con el pulgón... O alguna cosa... Pues es el que aplicamos... Es un detalle muy interesante... Esta rama... Que envuelve a... Que envuelve a la curama... Y esto... No está así... Porque... Haya crecido de esta forma... Porque yo este paisaje... Lo monté ahora... Igual... Dos o tres años... Tres... Tres años... Entonces... Bueno... Pues tuve la idea esta... De la curama... La posición del árbol... Poner una laja debajo... Y tal... Y bueno... Y esta rama... Simplemente coincidía ahí... O sea... Al plantar... Lo ajusté... Y... Y bueno... Pues esos regalos de la vida... Me parece un detalle súper interesante... Más preguntas... ¿Cuál es el momento idóneo... Gumer Yagi? Pregunta... ¿El momento idóneo para qué? Para el pinzado de velas... En los silvestris... Bueno... Pues ahí estamos igual... Estamos en... Que en función de... En función de lo que se quiera conseguir... Si... Si... O sea... Y de... Si... Del estado que está en el árbol... El estado del árbol... Hay pinos que ni siquiera los pinzamos... Porque necesitamos alargar ramas... O... O abrir la estructura de la rama... Entonces eso se deja crecer... Después se alambra... Y se extiende... Para que luego salgan los nuevos brotes... Si es un árbol... Es un pino maduro... La cascada... Lo que sea... Pues... Pues nada... En el momento que... Que en la yema que sea prolongado... A su máxima longitud... Se ven en toda ella... Los pares de... De hojas... Que son unos puntitos así que... Son como unos... Unos... Unas puntitas así que salen... Y que después... Se abren y... Y se forma la... La aguja... Las dos agujas... Pues bueno... En ese momento... Si que los partimos... Eh... Dejando una longitud... Pues como de un centímetro... Más o menos... Y de esa manera... También vamos equilibrando... Hay brotes que... Hay velas que alargan mucho... Entonces esas reciben... Más corte... Y... Y... Y las intermedias... Pues menos... Y las pequeñas nada... Pero en ese momento... Es cuando lo solemos hacer... Y luego hay otra posibilidad... Que es dejarlos crecer... Hacer el meguiri... Recortarlo todo... Y demás... Que el árbol tiene que estar muy fuerte... Etcétera... Etcétera... Que luego tenemos el árbol feo... Un año... Pero conseguimos brotes... Eh... Bueno... En función del árbol... Pero el sistema... Clásico... Es el primero... Que os he contado... Vale... Pere A Menor... Nos pregunta... Que si has trabajado... Alguna fuenicia... Y cuál es tu experiencia... Pere A Menor Basora... Pere A Menor Basora... Vaya fotos chulas... Pere... Yo siempre... Siempre las veo... Y... Y como que captas ahí... El... El momento ahí... Exacto... En la foto... No sé... Es como... Parecen... Parecen cuadros... Es una... Una pasada... Tus fotos... Enhorabuena... Eh... Sabinas negras... Claro... Eh... Yo... Eh... Bueno... Ahora las... Las que tengo... Menos una que está ahí abajo... Las tengo injertadas... Se han convertido en Itoigawa... Y... Y recuerdo que tenía un bunjin precioso... Que se fue para el COI... Y no sé... Cómo... Cómo estará ese árbol... La hora... Pero... Trabajo... Que la ramificación... Que las... Las hojitas... Se vieran... Compactas... Verdes... Eh... Y... Perfectas... Pasa que requiere eso... Mucho tino... Mucha técnica... Y... Mucho trabajo... Además... Bueno... Pues... Hacemos otro cortecito... Nos tomamos un mini café... Y... En un minuto... O dos... O tres... O los que diga aquí... El... El regidor... Y... Nos vemos... Venga... Hasta ahora...